Continué la reflexión de Salazar Bondi que se preguntó ¿Es posible hacer filosofía en un país colonial y periférico? Y él dijo, no es posible. Sí, si partimos de nuestra negatividad. O decir, ¿somos coloniales y periféricos? Muy bien. Ese es el primer tema a ser pensado y eso es filosofía auténtica. Enrique Dussel. Nacé por allá por un 24 de diciembre de 1934. En la región de la montaña contra Chile, Mendoza. Terminé mi licenciatura y me conseguí una beca a lo que se podía en esa época, porque estoy hablando de los 50's, y me fui a España. No había otros contactos y dije empezar. Crucé cuatro veces el Atlántico en barco y sabía que era el comienzo de una etapa. Y yo dije, volveré cuando vea que sea necesario. Me quede 10 años. Porque al tomar el barco y al llegar a Montevideo, nos dije, ¿qué ciudad? Parece casi Argentina. Pero ni podía decir nada de Montevideo. Y a los dos días el barco paró en Santo, un Brasil africano, afro, negros. Yo no podía decir nada de Brasil, nunca me habían enseñado nada de Brasil. Río de Janeiro, una ciudad fantástica. Llegar al norte de Brasil, Bahía. Y entonces yo ya escribí un articulito diciendo, ¿qué pasó? Yo no me han enseñado nada de América Latina. Como una protesta de alienación eurocéntrico completo. No iba a Europa, quería ir a Atenas y a París, pero no me interesaba Río de Janeiro ni nada. Entonces cruzamos el Atlántico ocho días en el barco. Llegué a Dakar, mundo negro, el olor, todo distinto. Después Casablanca, el mundo árabe. Así que en el viaje de ida, tú en América Latina, en África y en Asia. Cuando llegué a Portugal, me dije, ¿quién soy yo? Yo no soy africano, ni soy asiático, ni soy europeo. Y ahí ya me surgió la idea de América Latina. Y estando en París, en una habitación de tres por tres metros, en sexto piso, leí el libro de Leopoldo Seá, La conciencia de América, y Leopoldo Seá dice, América Latina está fuera de la historia. Así lo leí yo. Y yo dije, mi misión va a ser entender por qué está afuera y meterla adentro. Entonces eso fue muy antiguo. Entonces yo al mismo tiempo que me formaba, según la filosofía fenomenológica, ontológica, más actual, todavía no de izquierda demasiado, en Francia y en Alemania, porque estuve dos años en Alemania, lo hacía siempre desde América Latina. Me presenté a un instituto de historia europea. Pagarame una beca, me interesaba el alemán o lo otro, pero le convencí al profesor Lorch, que era el director, que ya que trabajaban ellos el siglo XVI europeo, ¿por qué no me dejaba a mí trabajar el siglo XVI latinoamericano? Y me lo concedió. Entonces yo me puse a estudiar el siglo XVI latinoamericano en historia. Y lo elegí, porque como no era historiador, lo mejor es estudiar algo al origen, porque no hay historia. Entonces estudié desde 1492 en adelante. Y el profesor ese era, no los quiero escandalizar, era especialista en historia de la iglesia. Entonces yo me puse a ver los archivos y elegí un tema. La defensa del indio por parte de los obispos latinoamericanos en el siglo XVI. Después descubrí a Bartolomé Las Casas y a una cantidad de gente interesante. Y me fui al archivo de India y empecé a trabajar archivo. Pero trabajé, mire qué tema, la defensa del indio. Voy a decir que estudié al indio desde el norte de Durango hasta Buenos Aires, porque fue 1504 hasta 1620. La situación en todo el continente latinoamericano, qué hicieron y no hicieron los conquistadores con los indígenas, y qué obispos defendían a los indios y cuáles se comprometían en su dominación. Y hice una tesis, ocho volúmenes, publicado por Illich en el SIDOC, Rotaprint. Así que el problema indígena lo defendí como tesis doctoral en el año 66. Mirá si lo tengo presente. Eso me va a dar una formación fuerte. Voy a sacar dos doctorados, una segunda licencia. Y muchas veces recibí una beca o trabajé de bibliotecario. Me tuvo una buena formación en esos diez años. Me casé con una alemana, tuve mis hijos primero en París, la segunda en Alemania. Y cuando volví a América Latina, a Argentina en el 67, pues estaba todavía la dictadura, pero era de Honganía en ese caso. Seguían los militares. Y ahí entonces es que había movimientos populares ya contra la dictadura. Y ahí me fui articulando cada vez más el pensamiento. Volví a Mendoza y se produjo el 68 en Europa. Pero fue el 68 Tratelolco. Y en Argentina fue el Cordobazo, donde los estudiantes y obreros tomaron una ciudad, Córdoba, con lo cual cayó Honganía. Después yo apenas llegué de vuelta en el 67, en Quito se organizó un instituto y me invitaron a ser profesor en Quito y tenía que cada semestre ir dos semanas a dar un curso sobre América Latina. Bueno, había casi 200 participantes que venían en todos los países latinoamericanos, 67, 68, 69, 70, hasta el 73. Bueno, esos alumnos quedan impactados porque yo venía con la formación europea, pero iba siguiendo como un termómetro, así la temperatura de lo que pasaba en toda América. Y tenía alumnos de todos los países y me empezaron a invitar. Yo habré dado más de 100 viajes de América Latina del 67 al 77. Desde los chicanos en San Antonio a México en muchas partes. Yo estuve en el 74 en la Gran Congreso Indigenista de Chiapas. ¿La lista de Argentina, digamos, por la persecución? Total. Estaba en una lista de gente que decían que iban a bajar, a liquidar, y balearon al primero la lista, que era un colega, Andrés, que después ya se fue a España. Quedó cojo toda la vida, pues le tiraron y le pegaron la pierna, saltó por el muro de un vecino y se pudo escabullir. Yo era el segundo, así que desaparecí rápidamente y la familia después se vino a México, pero yo tuve que hacerlo antes. Pero llegué todavía en una época en que no se había producido el golpe. Entonces todavía no se sabía lo que estaba pasando. Entonces no era tan fácil decir por qué uno venía. Me acuerdo, Leopoldo Sea, pues me apoyó porque conocía más la situación. Pero fue una etapa interesante también porque pude seguir pensando, no me tuve que restringir y México me recibió magníficamente. Y se estaba fundando la Metropolitana. Pues soy de los fundadores de la Metro. Entré en septiembre del 75, tengo números pequeños de empleados y ahora ya he cumplido como 36, 38 años en la universidad. Ahora, volviendo a América Latina ya y produciéndose en 68, empezó la lectura más a fondo de Hegel y escribió un libro, La dialética hegeliana. Se leyó Marcus, el hombre unidimensional, Franz Fanon, los condenados de la Tierra, y ahí empezó todo el problema de la liberación, la teoría de la dependencia, y con un grupo de colegas ya empezamos a pensar una filosofía de la liberación latinoamericana. Pero debo decir que esa etapa todavía era una etapa crítica latinoamericana, muy política, de compromisos populares, pero todavía quedaba una lectura seria de Marx que nunca había hecho. Debo decir que va a ser hasta el exilio mexicano, en el 75, y pensando qué fue el populismo del peronismo y muchos otros en América Latina, donde fue necesario abrirse. En esa época era Althusser. Pero después lentamente me di cuenta que ya no era Althusser, había que leer a Marx mismo. Yo pensaba que en Cuba, en Alemania Oriental y en la misma Unión Soviética, había que enseñar a Marx para superar esa ortodoxia. Pero se vino abajo, muy rápido, en el 85. Y yo seguí haciendo un trabajo hasta prácticamente el 90, seguí trabajando cinco tomos de escribir sobre Marx y me hice cargo de una visión marxista seria. Pero al terminar esa etapa, un amigo alemán, cubano, Raúl Forneve Tancurpe, que estaba en Alemania, me propuso una discusión con Carlo Toapel, que era el maestro de Habermas. Y el diálogo empezó en Freiburg, en Alemania, el 24 de noviembre de 1989, 15 días después de la caída del muro de Berlín. Entonces yo enfrenté a Apple, que era una ética muy construida, un gran filósofo, un maestro de Habermas, pero muy formalista, lo descubrí, y lo critiqué desde Marx. Entonces Apple después, en otro artículo, expresa lo que sintió ante mi crítica. Dijo, dos semanas después de la caída del muro de Berlín, viene este latinoamericano a hacerme una crítica desde Marx. O no sabe lo que está pasando, o es anacrónico. Y se mandó una crítica de Marx. Y entonces ahí sí, entre Francis Kellhammer y yo, en una reunión en San Leopoldo, porque nos reunimos todos los años, durante, una vez por año, durante ocho años. Ahí le hicimos un hueco, le demostramos que no conocía a Marx, y que lo que él decía no respondía a un estudio serio. Empecé lentamente a construir lo que voy a llamar la ética de la liberación, que recién lo voy a publicar en 98. O sea, el diálogo con Apple fue casi nueve años. Y en esa ética de la liberación, yo creo, es donde se muestra un marxismo ya reconstruido, profundizado, utilizado contra el formalismo, y superando muchas éticas europeas norteamericanas de la época, y ya propiamente latinoamericana, esa ética, y le llamé la ética a la liberación, en la época de la globalización y la exclusión. Porque se globaliza el capital y se excluye a la gente y a los pueblos. Pero esa ética, a su vez, me sirvió de fundamento al comenzar a construir una política. Y justo en 98, 99, es la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y empieza lentamente la aparición de los gobiernos de centro izquierda en toda América Latina. Y la política deviene centro. Y entonces se empieza a trabajar en muchas partes la política, pero nosotros la podemos trabajar a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, estos últimos años, he publicado cinco tomos grandes sobre el asunto de la política. Y, por ejemplo, esta reunión magnífica que se ha organizado en Puebla, se ha visto como hay una verdadera discusión. Y yo opiné una cosa de Bolivia y me la corrigieron. Y yo digo, ya mañana voy a hablar distinto a lo que hablé anteayer. Porque la historia continúa y uno se da cuenta que conoce ciertas cosas, pero no otras, y entonces uno corrige el discurso. Y a veces hay que corrigir categorías. Entonces, yo creo que ya sabemos pensar la realidad. Podemos ir construyendo categorías adaptadas y a partir de la realidad. Y esa realidad cambiante nos va haciendo cambiar el marco teórico. Entonces, es sumamente creativa. Entonces, ya hemos dejado muy atrás en los comentarios a los textos europeos y la timidez de intentar decir algo que nos parece que responde a la realidad, pero estamos muy inseguros. Al decir ya cosas confrontadas con grandes profesores eurocéntricos, europeos, norteamericanos, darnos cuenta que estamos viendo cosas nuevas que ellos ni están enterados y se están enterando por nosotros. Entonces, ya hemos pasado a otra actitud. Ya no estamos esperando que nos den un juicio de aprobación, sino más bien estamos exponiendo cosas nuevas y le estamos criticando sus posiciones por superadas, antiguas, y que ya no vienen al caso. O decir, creo que estamos en un momento muy creativo de la filosofía latinoamericana, pero a partir de nuestra realidad política. Mi primer curso universitario en el Chaco, en el norte de Argentina, fue América Latina en la Historia Universal. Y ese texto nunca lo publiqué y ahora quizás lo publiqué por primera vez después de 40 años. y ahí estudio la cultura indígena, pero Egipto, Mesopotamia, la India, la China, Mesoamérica y los indios, los incas. La historia va hacia el este. Y ahí está el mundo indígena. Y ahí fue mi primera entrada, en mi primer curso, 1967, apenas aterrizado América. Entonces, estos temas para mí han sido muy importantes. Y ahí muestro la presencia del Pacífico. Mira, por ejemplo, Huichilopoztli, en la Piedra del Sol. Está sacando la lengua. Nadie se da cuenta. Es un saludo polinésico. Polinésico. ¿Por qué? Porque los polinésicos llegaron en centenares de expediciones a las costas americanas y a todas las islas del Pacífico y hasta la isla de Pascua. Si llegaron a una isla que es el continente. Tenemos enorme cantidad de elementos del Pacífico. En todas nuestras culturas, que de casualidad, están en la costa del Pacífico. No, los aztecas, los mayas, los chipchas, los incas. Y en el Atlántico no hay grandes culturas. ¿No? Es interesante. Entonces, el tema indígena lo tengo desde el origen. Y justamente mi cuestión era filosofía latinoamericana. Y por eso he publicado ahora el libraco, el pensamiento filosófico latinoamericano, 1300, 2000. Y la gente dice, ¿cómo 1300? Sí, claro, los Clamatini y los Amauta son filósofos. Así que siete siglos de filosofía y más. Podría haber puesto años mil. Pero me quedé con el momento en que podemos datar por nacimiento y muerte de algunas personas como Nezahualcó y otros que son personajes ya históricos, que no me pueden decir que no produjeron pensamiento de sabiduría. Y eso es la filosofía. Ahora, dése cuenta a mis colegas eurocéntricos de la UNAM y de todos lados, yo, ah, si eso no es filosofía. Vamos a ver, vamos a discutirlo. No, 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 no Gracias.